Y visitando más municipios de San Luis Potosí, nos fuimos hasta Venado, en donde nos encontramos con el Rincón Brujo, un lugar en donde pueden encontrar gorditas, tortas y también sopes. Chobis, llegó el momento de un buen desayuno aquí en Venado y mira, lo primero con lo que nos vamos a consentir, primero que nada hicimos la parada en el Rincón Brujo, que es un lugar donde pueden encontrar sopes, tortas, un delicioso queso fundido, pero lo importante es que puedes encontrar una gran variedad e incluso también los mismos guisos que te venden aquí, te los pueden acomodar en un plato para que tú los disfrutes como mejor prefieras. Vean, Chobis, este choriqueso de queso fundido con choricito. Yo no sé si le voy a entrar al kit a la salsa, pero ¿por qué no? Por la chobivuelta lo hacemos. Ya me están viendo así con cara de... ¡Híjole! ¡Híjole! Unas cuantas gotitas. Otra de las opciones que pueden encontrar aquí en el Rincón Brujo es pedirse una tortita de bistec, que sabemos que el bistec normalmente es muy común de encontrar en los rincones de comida mexicanos, y aquí también lo padre es que, ¿saben qué? A mí las tortas me gustan así, que el bolillo sea doradito, que tenga esta textura y que al momento de morderlo, te lleves otra experiencia que se combina con la carne. Dicen que el mexicano no es mexicano si no le echa limón a su comida. Chobis, y para cerrar, nos pedimos unos sopecitos que también es algo muy tradicional de la comida mexicana y que viene adicionado con queso, con un guiso de tu preferencia. En algunos casos puede ser un sope sencillo que únicamente tenga frijolitos, con crema, cebolla, su cilantro y su queso, pero en algunos lugares lo podemos encontrar con guisado, en este caso nos pedimos el de pierna y el de pollo, que en el de pollo podemos ver, Chobis, que viene un pollito adobado. Disfruten conmigo y provecho. Chobis, yo me voy a tener que alejar de este lugar, no porque quieras, sino porque tenemos que ir a probar más opciones gastronómicas aquí en Venado, San Luis Potosí. Continuamos dando la chovivuelta. La comida no está peleada con la pasión futbolística y en Il Gladiator es un lugar en donde podemos encontrar gorditas, menudo y también otro tipo de comida, pero en sus paredes guardan la historia del antiguo equipo potosino, el Real San Luis. Si me fijan aquí, pues todo esto, aquí los traje para compartirlos con gente que le gusta el fútbol, que le gusta el equipo y todo, pues aquí están ortografiadas las playeras y todo de varios jugadores y de tenerlos en mi casa, a tenerlos aquí en este negocio, pues la verdad prefiero compartirlos con todos los aficionados, con toda la gente. En Il Gladiator es un lugar en el que ustedes pueden encontrar un desayuno rico, delicioso, como por ejemplo se pueden pedir varias gorditas porque tienen diferentes tipos de guisado. Vamos a hacer un negocio de comida, vendemos en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, empezamos con gorditas, burritos, quesadillas, menudo, los domingos. Chobis, como les comentábamos en un inicio, ustedes pueden encontrar una variedad de guisos que de verdad tienen un gran sabor. Nos pedimos unas gorditas de mole, Chobis, que vean el color de ese molito, acompañado de un buen arroz y por supuesto algo que tenemos que mencionar es que las gorditas si van bien rellenitas en toda la tortillita, así que bueno, vamos a probarlas. Chobis, discúlpenme, yo ya le había dado un mordidón, no esperé a la producción, pero ahora sí, vamos a darle. Chobis, pero también otra de las cosas que ustedes se pueden pedir es un sope que miren, chéquense nada más el tamaño de este sope. Ustedes se pueden pedir su sopecito de lo que ustedes quieran, pues es una gran opción para combinarlo con el guisado que ustedes quieran. Chobis, y así es como se come un verdadero sope, un sope que te quepa en tus dos manitas, así que miren, cuando ustedes vengan van a quedar completamente satisfechos, pero sobre todo, pues hacen de este sope una gran opción. Así que Chobis, provechito y acompáñenme a disfrutar de este delicioso sope. Aquí pasamos todos los partidos de fútbol en San Luis, entonces pues es un valor agregado para el que guste. Estamos en la calle 3, 511, aquí en la aviación. Cuando gusten, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como la Chobivuelta NTV, en donde se van a encontrar con todos y cada uno de los lugares que hemos visitado. Yo me despido, soy Cari Ávila y nos vemos en la siguiente Chobivuelta. Chobivuelta NTV,